Son palco, con los dedos me sitúo en el dedo de mi cuerpo y meto los dedos de dedos. Y cuando presiona aquí, que lo vamos a ver, con respuesta de algunos dedos, notaréis que hay una diferencia entre el juego de derechos y el concepto de uno. Yo os resiono uno y después iremos a otro. Y después, por lo tanto, en estos momentos, ¿qué le ponéis? Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido a un cierto grado de sugeridía. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Estoy exponiendo un caso crítico para que después vosotros valorar lo que podéis cumplir con esos datos con el doce. ¿De acuerdo?